El petróleo es un producto que tiene un costo de producción. Colombia tiene petróleo y una petrolera, cuando la cotización internacional del barril del petróleo ya está por encima de los 35, 40 dólares, comienza a tener unas utilidades interesantes y evidentemente, si el barril sube a 60, 70 u 80 dólares como está hoy, pues tiene unas utilidades muy grandes. ¿Cuál es el problema en los precios de combustible, diésel y gasolina? Que los colombianos tenemos que pagar petróleo colombiano a precio de petróleo importado desde la costa del Golfo de Estados Unidos y de esa manera, cuando el barril del petróleo tiene una cotización de 80 dólares, gana el Estado colombiano, ganan las petroleras, pero se le sube terriblemente el precio a los camioneros, al transporte público, al transporte privado y nos afecta en el fondo toda la economía. ¿Qué le queremos proponer al doctor Duque, que cuando fue senador nos acompañó en el desmonte del Fondo Parafiscal de la Gasolina? Que creemos a través de la reforma tributaria un fondo para estabilizar los precios de la gasolina y del diésel, pero que no lo pague el consumidor, porque el consumidor tiene que ganar algo cuando su país recibe más plata por el petróleo que está vendiendo internacional y nacionalmente. ¿Y cómo es el esquema? Después de una cotización internacional de 40 dólares, barril del petróleo, por cada dólar adicional, las petroleras nos ayudarán con unos centavos para crear ese fondo de estabilización. Si son 42 dólares la cotización internacional, pues serían un tributo sobre esos 2 dólares, pero si son 82 dólares, un tributo adicional sobre esos 42 dólares adicionales a los primeros 40 dólares. ¿Qué logramos con eso? Bajar el precio de la gasolina, bajar el precio del diésel y estabilizarlo. Y si bajamos el precio de la gasolina y el diésel, bajamos el precio del transporte y eso nos volverá más competitivos generando más empleo. Es la propuesta que mandamos los senadores liberales al presidente Duque. Es muy importante que entendamos que el tributo que proponemos los liberales no es al consumidor, no es al que va a tanquear, sino es un tributo sobre las utilidades de las petroleras. Con ese tributo sobre las utilidades de las petroleras es que utilizaremos o crearemos un fondo de estabilización de precios de gasolina para bajar el precio de la gasolina, bajar el precio del diésel y estabilizarlo hacia adelante.